Te compre las flores mas bonitas en el andro Traigo una cuareja por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momento, si eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume nos estaremos a más Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Sí, ese acordeo compadre No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Cuando entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar Vivo de momento, si eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des tres cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el ámbito, traigo una acuarela por si te la tiró un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo, no como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa, a mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando, en tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones, te lo juro que te amo Pásame una copa, mientras yo prendo el cigar Mientras se consume, nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando, en tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Ay, ay, que sigue ese acordeo compadre Te compre las flores mas bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, se va mamacita Y nomás un fin de semana, chiquitita ¿Qué suena Junior H, viejo? ¿Qué pa' lo ir? Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, sí, ese acordeo compadre Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una acuarela por si te la tironga El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a 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 rogar No te pienso rogar No te pienso rogar Una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momento, si eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te pienso rogar Si ese acordeo compadre Gracias por ver el video. Pa' Junior, con estas piensas me dan ganas de echarme un choque. Como no se me agüiste con poca. Te compré las flores más bonitas en el ámbito. Traigo una acuarela por si te la tiró un gato. El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo. No como los gatos que te siguen ahí rogando. Súbete a la troca, vamos a la playa. A mí no me importa si es noche o madrugada. No me des esas cosas, no me des pendientes. Somos dos personas que conectan con la mente. En una te llamo, en dos voy llegando. Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo. Para que me marques, quiero tu llamada. Van a estar juntitos todo este fin de semana. No te voy a rogar. 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 No te pienso rogar. Vivo de momentos y eso que no ando jugando. Con mis intenciones, te lo juro que te amo. Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro. Mientras se consume, nos estaremos amando. Súbete a la troca, vamos a la playa. A mí no me importa si es noche o madrugada. No me des esas cosas, no me des pendientes. Somos dos personas que conectan con la mente. En una te llamo, en dos voy llegando. En tres nos besamos, cuatro te pongo el saldo. Para que me marques, quiero tu llamada. Para estar juntitos todo este fin de semana. No te voy a rogar. No te voy a rogar. No te voy a rogar. No te pienso rogar. No te voy a rogar. Te compré las flores más bonitas en el andro. Traigo una cuarela por si te la tiró un gato. El dinero que yo traigo mija es pa' gastarlo. No como los gatos que te siguen ahí rogando. Súbete a la troca, vamos a la playa. A mí no me importa si es noche o madrugada. No me des esas cosas, no me des pendientes. Somos dos personas que conectan con la mente. En una te llamo, en dos voy llegando. En tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo. Para que me marques, quiero tu llamada. Para estar juntitos todo este fin de semana. No te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des tres cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos y todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 Ay, ay Sí, ese acordeo compadre No te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones, te lo juro que te amo Pásame una copa, mientras yo prendo el cigar Mientras se consume, nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar Te compre las flores más bonitas en el ante Traigo una cuareja por si te la tira un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a robar, no te voy a robar 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 No te pienso robar Ay, 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 se va mamacita Y nomás un fin de semana chiquitita Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos y todo este fin de semana No te voy a robar 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 Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarenta por si te la tiro a un gato El dinero que yo traigo mija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos y todo este fin de semana No te voy a robar 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 Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos y todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 Música Música Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarenta por si te la tiró un gato El dinero que yo traigo mía es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, se va mamacita Y nomás un fin de semana, chiquitita Dicen a Junior H, viejo Vivo en el momento, si eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos, en dos te puse mala No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, sí, ese acordeo compadre Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una acuarela por si te la tironga El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Sí, ese acordeo compadre Doh, doh ¡Suscríbete! Con esta piensa me dan ganas de echarme un choque Como no se me agüiste con poca Le va a mi Te compre las flores mas bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy... No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Gracias por ver el video. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te pienso rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. 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 No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuareja por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar ¡Suscríbete al canal! 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 En una te llamo, en dos voy llegando, en dos nos besamos, cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar